Fernández, antes de partir. Oh, no puede ser. Doña Cuquita se encuentra grave y es que fue intervenida hace algunas horas, internada de emergencia en el hospital donde muestran la verdad. Doña Cuquita necesita ayuda y lo revelaron así a través de las redes sociales. Muestran que en verdad ella no se encuentra muy bien. Oh, por Dios, Alejandro, de verdad que tu papá no es Vicente Fernández. Esta es la realidad. Las cosas cada vez van de mal en peor y es que Doña Cuquita reveló que sin lugar a dudas, Don Chente Fernández no es el verdadero padre de Alejandro Fernández. Las cosas se complican y por fin revelaron por qué Doña Cuquita dijo la verdad antes de partir, pues se comenta que tiene una enfermedad y fue intervenida por una hernia en el hospital, algo que fue de inmediato para que ella pudiera ser atendida. Oh, Dios, ayúdame a salir de esta situación. Revelaron ante los medios de comunicación toda la verdad. Doña Cuquita no se encuentra del todo bien y reveló que la enfermedad que tiene Vicente Fernández Guillén Barré está acabando con él y que inclusive las cosas se complican, pues él no es el verdadero padre de Alejandro Fernández. Así lo dieron a conocer hace algunos días y revelaron la verdad. Oh, Dios, ayúdame, Dios mío. Ahora información de último minuto. Operan de emergencia a Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández. Esto se sabe sobre su salud. Las malas noticias continúan para la familia Fernández y en esta ocasión fue la esposa de Chente quien tuvo que pasar por el quirófano. Esto es lo que me lo doña Cuquita. No puede ser. Las cosas se están complicando. Nosotros estaremos al pendiente mientras esto es lo que está pasando con Vicente Fernández. Su estado no avanza. Ya lleva una información de último minuto. Alejandro Fernández llora y se desvanece al escuchar cantar a su hijo, Alex Fernández. El día de anterior realizaron varios conciertos. Ellos están empezando una nueva gira y Alejandro Fernández invitó a su hijo Alex Fernández a compartir el escenario con él. Lo que más llamó la atención fue la gente en su carrera y en los momentos difíciles para salir adelante, pese a que tengan compromisos de trabajo. Sin embargo, en ese motivo mensaje podría parecer que se está despidiendo. Esto fue lo que dijo. Mi papá era y fue uno de los críticos más grandes que tuve en mi carrera. Siempre, desde el principio, siempre estaba al pendiente, atrás de bambalinas, viendo cómo hablaba, qué decía, cómo cantaba, si me desafinaba o no. Siempre fue y se lo agradezco muchísimo porque aprendí tantísimo de él. Con estas palabras, Alejandro Fernández se despide de su papá. También comentó, si hay algo que nos inculcó en la carrera, mi padre fue eso. Él tuvo un problema algo similar. Él estaba de gira en Estados Unidos cuando le dieron la noticia de que mi abuela había fallecido y lo tiene claro y sabe que los compromisos son los compromisos. El trabajo es el trabajo y hay que echarle para adelante, aunque siempre estamos conectados preguntando cómo siguen las cosas de mi papá. A pesar de sus conmovedoras palabras, Alejandro sabe que don Vicente Fernández ha tenido una leve mejoría y no pierde la esperanza, un milagro de que se pueda recuperar, pues según Alejandro, su papá ya no puede más. Esto dijo. Todavía le hace falta. Va a ser un proceso bastante largo, complicado y lo interesante es que él está echándole muchísimas ganas y aparentemente son avances pequeños, pero los doctores tienen mucha fe de que todo va a salir bien. Finalizó el potrillo. No puede ser. Mi papá ya no va a salir adelante puesto que ya se despidió de él en el escenario. En pleno concierto que fue todo un éxito transmitido en vivo a través de YouTube y de algunas aplicaciones. No puede ser. Por fin, don Chente se despide de su papá. Así.